Se que me voy por quererte, porque eres ajena, yo soy también Y siento celos de verte, que vas por la calle y caminas con él Y de pensar que en tu casa, también él te abraza, quisiera morir Y de pensar que él te ama, llorando en la cama, no pude dormir Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Y después por la mañana, cuando desperté y lloré Olvidarte a veces quiero, cuando a solas pienso que tengo un hogar A una mujer pertenezco, que tienes a un hombre a quien debes amar Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Y después por la mañana, cuando desperté y lloré Gracias a Dios, gracias Cerca Music, cerca Yuské Gracias Los traidores del norte, gracias Que Diosito me los bendiga Nos vemos en la próxima Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!